Aplausos Aplausos ¡Los modelen! ¡Están en deuda con nosotros! ¡Los modelen! ¡El Senado! ¡El Estado! ¡Están en deuda! ¡Vinimos a cobrarla! ¡Queremos la ley! Ya abortamos en la clandestinidad Ya acompañamos a una amiga con miedos al por mayor Ya nos dijo un medique que corríamos riesgos Ya un objetor nos expulsó y nos condenó a la intemperie del aborto inseguro Ya nos encontramos con una enfermera y nos vendió unas pastillas Nunca supimos que eran y no nos hicieron efecto Ya supimos de la vecina internada porque le colocaron una sonda y se complicó Ya nos pusimos frente a una trabajadora de salud para contarle nuestros motivos Para que definan en sus ateneos y entramos en sus causales Ya nos dijeron recostate ahí mamita antes de hacernos la ecografía Ya hicieron pasar en clínicas privadas nuestros abortos como apendicitis Y vimos aumentar el precio del misocrastol y tuvimos que pedir prestado para pagarlo Ya torturaron Ya torturaron, ya torturaron a niñas y adolescentes obligándolos a maternar Ya un marido nos dijo que eso estaba mal Ya un niño murió si el embarazo era de él Y se borró a la hora de pagar las pastillas Ya sentenció un cura o un pastor violador que nos iría a desalifiarlo Ya nos dijeron cierren las piernas Ya un profesor nos trató de feminazis por reclamar que hablemos de aborto en las aulas Ya nos educaron con culpa al placer, al deseo, a la sexualidad y al aborto Nos lo deben, nos deben que el aborto sea legal Están en nebula con los hombres, con nosotras Este señor, este estado, están en nebula Vinimos a cobrarla, queremos que sea ley Ya nos sentamos en cuenta una noche con vino y vida A contar como fueron nuestros adultos acompañados por las vidas Con la soledad culpabilizante Ya supimos que nuestras familias, cargadas de silencio, varias abortaron Ya vino la marea verde a desempolvarnos abortos de tías, vecinas y abuelas Ya escribimos proyectos y armamos instructivos sencillos Sobre como usar la medicación para trabajar Ya compartimos y transmitiamos números de teléfonos de grupos organizados Ya nos llegaron la medicación en las farmacias y salimos a recorrer otras Y a pasar el dato de cual de ellas no maltrataba a quien quería comprar misoprostol Ya aprendimos a conseguirlo y hablamos del misoprostol Con nuestros hijos, con amigas, con vecinas, con los estudiantes de nuestros cursos Ya estuvimos pendientes del teléfono mientras otra abortaba Ya aprendimos a abortar con pastillas Conocemos los alertas y los cuidados Ya seguimos abortando Hoy, mientras leemos esto acá Hay hermanes abortando Y sin embargo Están en deuda con nosotros y nosotras Este Senado Este Estado Están en deuda Vivimos a cobrarla Nos merecemos el aborto legal Es ahora Estamos acá Queremos la ley Es ahora Porque a la vergüenza de los utilizantes No volvemos más Ya aprendimos que estamos para nosotros Ya aprendimos a cuidarnos Ya extendimos la sensibilidad despenalizadora y legalizadora Ya contamos nuestros abortos arriba a vos Desde el que nos contamos montones y montones de funcionarios De legisladores, de legisladores, de legisladoras, de jueces, juezas, de presidentes y presidentas Todos ellos nos lleven el aborto voluntario Por las compañeras y compañeras feministas que vienen resistiendo y activando hace décadas Por las mujeres de nuestras familias obligadas a maternar Por todas las personas con capacidad de gestar Estigmatizadas por abortar Por las presas por abortar Por las muertas por abortos clandestinos inseguros Por el sinfín de daños que causaron Este Senado Este Estado Están en deuda Y vivimos a cobrarla Estamos acá Queremos la ley Es ahora Porque ya venimos en 2018 Ya armamos olas Mareas Tsunamis Huracanes Y revoluciones cotidianas Ya hicimos retumbar la tierra La mesa familiar Las plazas Y las camas Donde hay machinudos De derecha y de izquierda Ya conocemos Ya conocemos Las cuentas del Senado Y desalentados Nosotros no queremos más deudas A costa de nuestros cuerpos y proyectos vitales Porque ya sabemos lo que es decidir sobre nuestras vidas Porque tenemos derecho a decidir en libertad Porque construimos poderios para abortar Acompañales desde los feminismos y transfeminismos arriesgados y populares Pero también También Sépanlo Sépanlo Construimos poderios para que hoy sea la ley Nos merecemos un aborto legal Porque sí Porque sí Nada más que porque sí Sin causa Sin explicación Por puro deseo Sí Por puro deseo Porque nuestros cuerpos son nuestros territorios Y tienen derecho a la fiesta del goce y los placeres La ley de aborto voluntario que nos llevaremos hoy Es un comienzo Apenas un comienzo para construir las libertades que nos han venido a robar Y por las que nos inventamos tanto activismo La ley de aborto voluntario que el Senado tiene la obligación de votar hoy Es un comienzo para lanzarnos al infinito y más allá Nos merecemos el aborto libre Cuidado Feminista Se lo merece toda América Latina y el Caribe Estamos acá Queremos la ley Estamos acá Con furia y amor Estamos acá Y nos vamos con él 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 Poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder feminista Poder feminista Ahora que estamos juntes Ahora que estamos juntes Ahora con las travestis Ahora con las travestis Ahora con las mapuches Ahora con las mapuches Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder feminista Poder feminista Ahora que nos vamos con las travestis Ahora con las travestis Ahora con las travestis Ahora con las travestis ¡Arriba el feminismo que ya creció, que ya creció! ¡Arriba el feminismo que ya creció!